Bienvenidos queridos televidentes a esta su tercera emisión de digital noticias vamos con los titulares Andrea González nueva precandidata presidencial por sociedad patriótica construye perdió a cuatro asambleístas dos se fueron con ADN y dos con el PSC preocupación por seguridad en frontera de ecuador y colombia pide en plan de contingencia el desarrollo de estas noticias más adelante Andrea González una nueva precandidata presidencial por sociedad patriótica de Lucio Gutiérrez este partido impulsará a la asambleísta y ex candidata a la vicepresidencia de la república en las elecciones generales anticipadas del 2023 Andrea González Nader como su precandidata a la presidencia de la república para las elecciones generales del 2025 este lunes 10 de junio de 2024 González Nader informó de su interés a su participación electoral para lo que serán los comicios nacionales de febrero de 2025 que organiza el consejo nacional electoral CNE y lo hará cobijada por las filas de partido sociedad patriótica fundado por el ex presidente Lucio Gutiérrez hoy también asambleísta González es la quinta de las precandidatas y se suma a Jorge Escala auspiciado por unidad popular Pedro Granja por el partido socialista ecuatoriano Leonidas Isa por Pachacuti y Víctor Arauz del que se desconoce aún quien lo impulsará Construye perdió a cuatro asambleístas dos se fueron con ADN y dos con el PSC el movimiento Construye se pronunció sobre la pérdida de cuatro legisladores de su bloque en la asamblea nacional y aseguró que sería una de las consecuencias del ataque del gobierno de Daniel Novoa en su intento de cancelar la organización de forma ilegal de los cuatro asambleístas dos se fueron con Acción Democrática Nacional ADN y dos con el Partido Social Cristiano el movimiento Construye se quedó con 17 legisladores en noviembre pasado llegó al legislativo con 29 curules vamos a seguir incorporando nuevos personajes, nuevos líderes políticos, nuevos jóvenes, nuevas mujeres a lo largo y ancho del país la apertura, la coincidencia de objetivos es lo que tiene que primar esto no debe ser un tema ideológico tenemos que pensar en la prosperidad de un país dijo Alfredo Serrano, presidente del PSC durante el evento no obstante ni Sánchez ni Molina se han pronunciado sobre su supuesto pase al bloque social cristiano en la plataforma ETS circuló un supuesto mensaje de voz de Molina legisladora cercana a Fernando Villavicencio en el que se desconoce el cambio el PSC realizó su convención nacional pero no anunció sus candidatos el Partido Social Cristiano realizó este sábado 8 de junio su convención nacional en el centro de convenciones de Guayaquil aunque preliminarmente se anunció que en esta jornada se iba a definir los nombres de quienes correrán por la presidencia y la vicepresidencia de la república en las elecciones de 2025 el líder de la organización política y presidente vitalicio del PSC Jaime Nebot enfatizó que eso no iba a ocurrir en dicha convención varios representantes del PSC entre ellos el presidente de la asamblea Henry Confle los legisladores Dayana Pasli y Vicente Atayano los prefectos de Esmeraldas y Los Ríos Roberta Zambrano y Johnny Terán y los alcaldes de San Barondón y Daule Juan José Yunes y Wilson Canizares formaron parte de la reunión durante su alocución Neboa enfatizó que la crisis de violencia y inseguridad que atraviesa Ecuador no es culpa de la administración de Neboa dijo además que el PSC es partidario de reducir el impuesto al valor agregado IVA del 15% al 5% para el sector turístico adicionalmente señaló que los modelos económicos y políticos deben cambiar en Ecuador pues existe un estado fallido sobre alianzas políticas dijo que el diálogo no es malo lo malo es pactar para hacer el mal añadió y con esta información nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario el mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional así que prepárate Chone, la capital ganadera del Ecuador te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu aquí iniciamos el espacio llegó al canal TV digital Galar Móvil TV una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento vehículos estrellas de la semana nuestra área de seminuevos Galar Móvil Celebrity tips de talleres y entregas perfectas somos una concesionaria multimarca sin planes y sin sorteos sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por canal TV digital visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales en un mundo acelerado el bienestar social es esencial en sintonía con los expertos es un programa creado para comunidades fuertes y solidarias donde trataremos temas sociales en general como el acontecer nacional en la política salud pública entre otros contaremos con invitados importantes llamadas mensajes en vivo estadísticas testimonios de personas que aportarán con sus historias reales del día a día te invitamos a ser parte de este programa y buscar soluciones para transformar vidas positivamente en sintonía con los expertos todos los martes 11 de la mañana por tu canal TV digital tu nueva imagen en octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador siendo la mejor feria ganadera del país que año a año concentra a más de 150 mil visitantes expositores y empresas participantes incluso internacionales como Brasilian Catle generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares donde estará inmersa la academia centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu que participarán en juzgamiento de razas comercio internacional subastas gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición el evento más importante de ganadería en el mundo que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes buscando innovar promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario regresamos después de este corte comercial y seguimos con más información en otras noticias organizaciones sociales anuncian movilizaciones por eliminación de subsidio a combustibles el Frente Popular conformado por 14 organizaciones sociales anunció que se tomarán las calles por la eliminación de subsidios a los combustibles por parte del gobierno de Daniel Novoa la organización detalló que se reunirán el miércoles 12 de junio en la caja del seguro en Quito para marchar hacia el centro de la ciudad el jueves 13 lo harán en las diferentes provincias del Ecuador con dirección a las gobernaciones el gobierno del presidente Daniel Novoa anunció que este 2024 se empezará la eliminación del subsidio a los combustibles las gasolina extra y ecopaís el futuro de la propuesta es incierto ya que no se conoce cómo reaccionar a la población ante el retiro de esta ayuda económica la pro forma 2024 señala que los subsidios a los combustibles representarán más de 3 mil millones de dólares este año la mayor parte del monto se destina al diésel para el sector automotor está previsto que este 2024 se haga la revisión de la suspensión a las gasolinas extra y ecopaís que tienen un costo estatal de 631 millones de dólares y en otras noticias la pugna entre bandas habría destacado masacre en recinto de ventanas la tarde del sábado 8 de junio se desató una masacre en el recinto el rincón del cura según el informe policial a día de hoy una pugna por el control de territorio para la venta de drogas que mantienen dos grupos delictivos los puros y los parros locos habría desatado dicha masacre los siete fallecidos fueron identificados como Oscar Gabriel Castro Mora de 25 años Gerson Steven Suárez Carvajal de 17 Oscar Joel Fuentes Pobea de 19 Javier Enrique Muñoz García de 32 Carlos Epifanio Peñafiel García de 39 Freddy Andrés Salavarría Burgos de 25 y Carlos Alexander Ledezma Morán de 21 ninguno de los fallecidos registraba antecedentes penales en el momento derecho violento el grupo de amigos presenciaba un partido de fútbol que se estaba realizando como parte de un campeonato entre recintos testigos del ataque dijeron que los asesinos fueron ocho hombres a bordo de cuatro motos todos vestían atuendos de color rojo y portaban pistolas y fusiles los criminales además de matar al grupo de amigos se robaron la motocicleta de una de las víctimas y luego escaparon hacia la parroquia Puerto Pechiche sin ser localizados con esta información nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario el mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional así que prepárate Chone la capital ganadera del Ecuador te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu Asocebu Ecuador durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Gir Guirolando Brahman Nelore y Gucerán así que ya lo sabes te esperamos el 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería que hacemos aquí en la clínica DLM ubicados en el corazón de San Morondón somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física y de ser necesario una intervención quirúrgica contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento entonces ya lo sabes si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica ven a la clínica DLM donde recuperarás tu máximo potencia te esperamos solo aquí en Mulerías Palito compras hoy y pagas desde agosto con crédito directo llévatelo todo en salas comedores dormitorios y mucho más ven a Mueblerías Palito pide tu crédito directo con tu cédula firma y te lo llevas julio Zavala con su nuevo y fabuloso espectáculo teatro centro de arte viernes 28 y sábado 29 de junio 20 horas entradas a la venta porterías del teatro y ticket show contra en línea www.ticketshow.com auspicia aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario hemos regresado después de un pequeño corte comercial y regresamos con más información tribunal penal del Guayas dispone captura de Samara Rivera esposa de alias Rasquiña la audiencia de juicio por asociación ilícita contra Samara Rivera Saltos esposa del narcotraficante Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña se realizará este 11 de junio y para garantizar su presencia el tribunal penal del Guayas dispuso su detención el oficio fue enviado a la jefatura de policía de la zona 8 que comprende Guayaquil Durán y San Borondón para que proceda con la inmediata localización de Rivera Saltos en vista de sus reiteradas ausencias a las audiencias de juzgamiento realizadas el 6 y 7 de junio en Guayaquil por ello los jueces Carmen Vázquez Henry Morán y Leodán Coronel ordenaron la captura de Rivera para que asista a la audiencia prevista para las 8.45 de este martes en el caso también se procesa a Héctor Rey Navivar exdirector de la penitenciaría del litoral y otros procesados a quienes la fiscalía los acusa por asociación ilícita para favorecer de forma irregular a alias Rasquiña en la obtención de su prelibertad Zambrano fue líder de la banda de los choneros dedicada al narcotráfico el sicariato y la extorsión y estuvo detenido desde el 7 de septiembre de 2011 y bueno antes de seguir con las noticias quiero hacerles unas pequeñas recomendaciones productora digital TV cuenta con alquiler de estudio con dimensiones de 50 metros cuadrados de área por 4 metros de alto cámaras profesionales luces de alta calidad croma consola intercoms internet y demás contactos al 0962637178 en octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone Ecuador siendo la mejor feria ganadera del país que año a año concentra a más de 150 mil visitantes expositores y empresas participantes incluso internacionales todo esto estará ligado al Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición el evento más importante de ganadería en el mundo que tendrá disertantes en los principales exponentes de ganadería de los cinco continentes buscando innovar promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo entero dale a papá todo lo que quiere con tu tarjeta de crédito favorita aprovecha el 15% descuento en modulares de televisión bares dormitorios y sofacamas seleccionados en junio papá lo quiere todo en mueblerías palito aprovecha del 15% al 20% descuento en mercadería seleccionada en todos nuestros locales sorprende a papá con su regalo en combo llévatelo con crédito directo hasta 30 meses aplica solo con tu cédula y paga tu primera cuota desde agosto y regresando con las noticias en el tema internacional tenemos preocupación por seguridad en frontera con Ecuador y Colombia piden plan de contingencia la diputada Mariluz Uluara Santa del partido cambio radical y los diputados Julio César García y Rafael Rodríguez del centro democrático manifestaron su inquietud ante la asamblea departamental sobre la posible liberación de reos colombianos en Ecuador y el efecto de la seguridad de Nariño Cauca y Valle del Cauca es sumamente preocupante y nos debe llevar a tomar las precauciones necesarias ya que es un tema de seguridad nacional que afecta a los departamentos de Nariño Cauca y Valle del Cauca siendo nuestro departamento uno de los inmediatamente afectados por su ubicación geográfica y cercanía con el vecino país el tema de la seguridad fronteriza y los planes de acogida para los deportados es de gran relevancia nacional así mismo el funcionario mencionó específicamente un posible hacinamiento en las prisiones colombianas que ya presentan una significativa sobrepoblación la falta de respuestas de las autoridades colombianas a esta problemática fue señalada por los legisladores de otro lado el presidente Gustavo Petro indicó que la deportación no puede efectuarse precipitadamente al ser un proceso complejo que debe respetar las jurisdicciones de ambos países y bueno hemos llegado al final de la información en digital noticias pero antes de irnos quiero hacerles unas recomendaciones al reír sin parar con su nuevo y fabuloso espectáculo lo de ayer y lo de hoy donde presenta sus nuevos personajes de la música urbana Bad Bunny Camilo Echeverry Farruco Romeo Santos entre otros junto a sus célebres recreaciones de los grandes clásicos de la balada romántica y popular como Julio Iglesias Celia Cruz Roberto Carlos El Puma Juan Luis Guerra entre otros un shoot para todas las edades está causando furor en este tour con el que celebra sus 35 años de trayectoria artística Guayaquil 28 y 29 de junio Teatro Centro de Arte a las 20 horas entradas a la venta en ticketshot.com y boletería del Teatro de Centro de Arte el mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chone la capital ganadera del Ecuador Te invito a vivir el primer encuentro internacional de jueces de la raza seguinas que llegarán desde más de 13 países como Brasil Argentina Bolivia Colombia Estados Unidos Sudáfrica y mucho más Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Fisebu y Asocebu Ecuador Te esperamos del 19 al 22 de octubre para disfrutar de lo mejor de la ganadería Dile adiós al dolor en clínica de LM ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico te invitamos a la clínica de LM especialistas en rehabilitación física traumatología y análisis biomecánico además de tener laboratorio y centro de imágenes también dispone de quirófano propio por si necesitas operarte la clínica la clínica está ubicada en la vía San Borondón edificio Los Arcos Plaza 2 detrás del Vilas Plaza piso 3 oficina 316 agenda tu cita llamando al 63220 o al 0967511247 y dile adiós al dolor hasta aquí toda la información en esta tercera emisión nosotros nos vemos mañana con una nueva emisión de Digital Noticias de Digital Noticias de Digital Noticias con una nueva emisión desde que no se llora aparean en esta tercera emisión de Digital Noticias se reliza con una nueva emisión de Digital Noticias de la C estábara con una nueva emisión de Digital Noticias y me accue y me accidente avec la C